Amigos Amber Boxing, estamos con la pelea de la noche, con Yudel, Guerrerito Torres, Yudel. Una pelea que no se siente, pero al final ganas y ganar es ganar. Sí, claro, pues la verdad, nosotros esperábamos que el rival nos exigiera un poquito más, lamentablemente pues no fue así, nosotros nos preparamos bien y pues se nos dio el resultado ganando, que fue el esperado. Y es un rival que te triplicaba en experiencia en el terreno profesional, entonces esta victoria te puede colocar como un peleador que ya tiene rounds, a ver, que le gana un rival que tiene mucha experiencia, ¿no? Sí, pues la verdad, de hecho, por las mismas peleas, nosotros pensamos que nos iba a exigir más, por eso nosotros siempre nos preparamos bien, pensamos que iba a poder exigirnos más, poder sacarnos lo mejor de nosotros, pero pues bueno, se nos dio el resultado rápido. Si no, también lo podríamos decir como una pelea de Tuna, porque vienes de una pelea muy dura allá en, ¿dónde peleaste? En República Dominicana. En Santo Domingo. En Santo Domingo, República Dominicana, entonces esta pelea de Tuna se sirve para prepararte a lo que podría ser el título del mundo, ¿no? Sí, pues es lo que esperamos, estamos ansiosos de que nos den la oportunidad del título mundial, y pues bueno, a lo mejor esta pelea fue para seguir manteniéndonos, pues, y pues gracias a Dios se nos dio el resultado nuevamente. Oye, Judel, nueve del mundo, muy probablemente amanezca las siguientes semanas como ocho, siete, seis, o hasta inclusive escalar un poco más, ¿no? Pues la verdad, pues muy contento y pues espero que con esta pelea, si es que brinco, pues la verdad que me den la oportunidad, que yo estoy bien puesto. Oye, Judel, haber peleado en Monterrey, porque pues pelea en tu tierra siempre es grandioso, ¿no? Sí, claro, con mi familia, mi gente, mis amigos, toda la gente que me apoya, me rodea, mis patrocinadores que inclusive vengan, la verdad estaba muy contento, muy emocionado, y pues se nos dio el resultado, nuevamente lo digo. Oye, aparte de ello, primera pelea con Sanfer, primera pelea con la empresa líder en toda Latinoamérica. La verdad, pues también mucho, muy emocionado por esa oportunidad, de hecho cuando lo comentabas, pues me estremezco, pues, porque pues para uno es un gran paso que lo veía muy lejos y ahorita ya lo tengo presente. Hace rato le decían mucho que acaba de debutar, hay 58 campeones del mundo atrás en Sanfer, a lo mejor ese muchacho va a ser el 65, pero tú a lo mejor te puedes perfilar como el siguiente, como el 59. Sí, pues la verdad estoy ansioso, espero que me den la oportunidad, lo vuelvo a decir, yo estoy bien preparado, todas las peleas me preparo bien y claro que estoy seguro que puedo ser ese siguiente, o sea, el 59 del mundo. Oye, ahora hay que decirle a la gente que hay que confiar en Judel, que hay que confiar en el Guerrerito porque va a ser campeón del mundo. Sí, claro, este, la verdad, el Guerrerito es una persona muy disciplinada que nunca falta sus entrenamientos, es muy constante y cuando se fija una meta, la verdad, pues tengo familia a la cual que sostener y la cual le he prometido sueños y yo estoy seguro que se los voy a cumplir. Oye, ahorita, un dato curioso, venías y en una mano cargas a tu hijo y en otra el título del mundo, o sea, una cosa que te ha llenado de orgullo, ¿no? Sí, claro, pues poder cargar a mi hijo y en el otro tener el cinto, pues la verdad, me siento muy emocionado y pues muy contento. Eso no es un gran orgullo para mí poder cargar a las dos cosas, a las dos cosas más grandes de mi vida, como acabas de decir. Oye, Judel, por último, un mensaje para México. Pues la verdad, esperen de un Guerrerito que siempre esté al tanto de cada oportunidad que le vaya a salir y un Guerrerito que próximamente va a ser campeón mundial. Pues ahí está, amigos, Sanfer Boxing. Este fue Judel, el Guerrerito, próximo campeón de Sanfer. Y recuerden, somos Sanfer. ¡Gracias!